Proyecto TACS. ¿Cómo es la exposición al humo ambiental de tabaco? Se han estudiado parques infantiles, entradas de escuelas de primaria y terrazas de locales de hostelería. De 11 países europeos, España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Irlanda, Reino Unido, Alemania, Polonia, Rumanía y Bulgaria. Se detectó nicotina ambiental en el 46% de los parques, 41% de las escuelas y 95% de las terrazas. En parques infantiles, había mayor exposición en aquellos lugares sin prohibición de fumar y de barrios más desfavorecidos. En entradas de escuelas, había mayor exposición en barrios más desfavorecidos y en países con políticas de tabaquismo menos restrictivas. En terrazas, la exposición era equivalente a la de hogares con personas fumadoras. Además, había exposición en todas las terrazas donde estaba prohibido fumar. Proyecto TACS. TACS. Gracias.